Hola crowdfunders, ¿sabéis lo que son las 4 C's del crowdfunding? Os las digo ahora mismo, se trata de la comunidad, los costes, la colaboración y la comunicación de las campañas. Pues bien, hoy veremos cómo están esas 4 C's en pleno 2021, qué conceptos debemos tener claros y sobre todo, qué claves debéis aplicar a vuestros proyectos. Y por cierto, si queréis muchas claves para vuestros proyectos, no olvidéis suscribiros a este canal de YouTube y también darle a la campanita para que se os notifique de cada nuevo vídeo. Hacemos un montón a la semana y ahora sí, como siempre hacemos, ¡vamos a por ello! Bienvenidos y bienvenidas al canal de Vaná con YouTube. ¿Queréis controlar los costes de vuestra campaña? ¿También controlar cómo generar comunidad a su alrededor? Por supuesto, ¿cómo comunicar esa campaña? Y por si fuera poco, también trabajar la colaboración con vuestra audiencia. Pues ya sabéis lo que vamos a hablar hoy, vamos a hablar de las 4 C's del crowdfunding. Si os interesa este contenido, no olvidéis darle un fuerte like a este pedazo de cacho de trozo de vídeo. Y ahora sí, vamos a ver un poquito todo esto con ejemplos reales, por supuesto. Y también viendo cómo están esas 4 C's en el año 2021, el que ahora estrenamos. Como siempre, lo haremos todo ello con ayuda de la red de redes. Bien, vamos a repasar una a una estas 4 C's y veremos un poquito qué ejemplos y qué situación tenemos para cada una de ellas en el año 2021. La primera de ellas, la comunidad. Debemos tener en cuenta que ahora, más que nunca, la calidad del contenido es muy importante para crear comunidad. Y la constancia también. Es decir, debemos crear contenido de calidad y también de forma constante para que nuestra audiencia cada vez nos vaya conociendo más y vayamos creando una relación con esta comunidad, ¿de acuerdo? Es muy, muy importante. Comunicación y comunidad van muy ligadas. Son dos C's del crowdfunding que van muy ligadas una a otra, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver un poquito lo que es Patreon. Porque si echamos un vistazo a Patreon, hay un perfil de creador, hay tres perfiles de creadores, que básicamente es beneficios para una comunidad. Es lo que trabajan. Y cuidado, aquí no solo hablamos de artistas, que también podemos hablar de cualquier tipo de proyecto. Lo importante es que generemos una comunidad y que también les demos un beneficio en nuestra propuesta de lanzamiento de proyecto, en nuestra propuesta de contenido, en nuestra propuesta, en este caso, de Patreon. Como vemos, hay dos de estos tres ejemplos que nos ponen que en un lado tenemos a Kina Granis, que básicamente es una artista, que la vemos aquí, y en ella, que crea, en esta campaña, que crea vídeos, música y también genera comunidad, vemos que las recompensas están muy ligadas, muy ligadas, con lo que sería, pues, tener un hangout con la audiencia, generar una interacción con un tipo de restricción solo para la gente que paga una cierta cantidad, etcétera, ¿de acuerdo? Esto es lo que sería, basándonos en una comunidad que ya está creada, cómo podemos generar esta interacción mayor, ¿de acuerdo? Siempre basándonos en la calidad. Y el otro ejemplo, que es bastante más interesante, ¿por qué? ¿Por qué digo esto? Básicamente porque es una comunidad de, digamos, creadores de contenido basados en el mundo del hip hop. ¿Por qué digo más interesante? Porque están ya creando un proyecto alrededor de una comunidad que ya existe, que es la comunidad de gente que ama el hip hop. Y básicamente, cuando estemos trabajando un proyecto emprendedor, si ya tenemos una comunidad detectada y podemos enfocar toda nuestra estrategia a esa comunidad, funcionará todo mejor. Así que, repasando tendencias o simplemente uno en cuanto a comunidad, contenido de calidad, por favor, también constancia en la generación de contenido y foco, por favor, foco o foca. No, 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 foco. Foco en lo que sería una comunidad que ya exista, si es posible, para poder plantear nuestro proyecto ya con una comunidad a sus, digamos, en su radar, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí, ir adaptando un poquito nuestro proyecto. Vamos a por la segunda C, que son los costes. Hemos hablado un montón de costes en este canal. En este 2021, lo importante es la flexibilidad de costes. Intentad siempre reducir los costes fijos de vuestro proyecto para reducir el riesgo al máximo, ¿de acuerdo? Y trabajar siempre en un entorno como el que tenemos, que es difícil, hay una dificultad clarísima en este entorno que tenemos de pandemia, pues poder reducir riesgos. En ese sentido, vamos a hacer un estudio muy rápido. Si nos vamos a Kickstarter, veremos que si ahora mismo hacemos una búsqueda de proyectos activos, los proyectos que superan el millón de dólares recaudados son solo dos en este momento, ¿de acuerdo? Un proyecto, como veis, que es básicamente un, digamos, sistema para crear un fuerte, un fuerte, un castillo, magnéticamente con cojines, así de friki es el tema. Y otro que es interesantísimo esto, una bandeja, ¿de acuerdo? Para jugar con tu consola, con tu videoconsola, que es el segundo que veis aquí. Pero ya el tercero, que es un juego de mesa, está rozando el millón. ¿Qué quiero deciros con esto? Porque me diréis, oh, Valentí, es que esto es mucho dinero. Sí, sí, pero cada vez son menos las campañas millonarias en las plataformas de crowdfunding. Y las que son millonarias, cuidadito, porque llegan a los 2 millones, a veces a los 3, pero no mucho más. De hecho, si os fijáis en el histórico, en el histórico tenemos casos en todo Kickstarter de hasta 20 millones, que es el Pebble Time, o 13 millones como Cooler Schooler. Es decir, antes había campañas de decenas de millones de una forma bastante regular. Ahora no. ¿Por qué ocurre esto? Y ahora viene la clave. Básicamente porque hay un control de costes mayor. Ahora tenemos casos recientes, como por ejemplo este que veis aquí, que es una mesa modular hecha de madera, que sí llegó a los 8 millones de dólares, pero son casos cada vez más puntuales que llegan a esta cantidad. Y como os decía, el control de costes y sobre todo controlar la facturación que tenemos es algo que cada vez tenemos más presente en lo que es el crowdfunding. Entonces, cuando lancemos un proyecto no se trata de recaudar cuanto más mejor, se trata de tener los costes controlados y también nuestra capacidad de producción para evitar una sobredemanda, para evitar morirnos de éxito. Así que no siempre más es mejor, control de costes por favor, y vigilad mucho porque estamos en un entorno difícil, así que hay que reducir el riesgo al máximo. Tercera C, la comunicación. Fijaos en un estudio que han hecho en Patreon que han determinado que el 66 en global, es decir, tenemos una base, pues los creadores de contenido en audio, el podcast, ha crecido dentro de Patreon un 66%. Los creadores de contenido en vídeo han crecido un 70%. Y aquí viene lo bueno, los creadores que han creado tanto audio como vídeo han crecido un 112%, es decir, son los que más crecen. ¿Por qué ocurre esto? Bien, porque estamos en un entorno en el cual la diversidad de contenido está imperando, es decir, los creadores y las creadoras de contenido queremos combinar formatos, queremos crear en diferentes formatos y nos damos cuenta de que es muy interesante. Acordaos del ejemplo que hace poco puse de nuestro podcast No tenemos jefe, donde trabajamos el podcast, evidentemente, de toda la vida, pero también emitimos en directo y hacemos vídeo del podcast, hacemos vídeo podcasting. Es muy interesante y funciona muy bien y ya os dije que teníamos ventajas trabajando así, de esta manera. ¿De acuerdo? Así que tema de directos también muy importante, tema de diversidad de contenido muy importante y cuidado con esa, digamos, diversidad y combinación entre diferentes contenidos. Fijaos en este ejemplo, Terraplanter, que es uno de los proyectos de más éxito recientes de Indiegogo. Aquí podemos encontrar, bueno, Indiegogo, venía de Kickstarter, pero se ha acabado, digamos, de financiar en Indiegogo recaudando más. ¿De acuerdo? Esto ocurre muchísimo. Ya lo sabéis, alguna vez lo he explicado que es que hay muchas campañas que realizan una campaña en Kickstarter y luego siguen recaudando en Indiegogo. Os podéis dar cuenta de ello si vais aquí y os fijáis si pone esta reseña que es que de los 6 millones ha recaudado 5,3 en otra plataforma. Os lo he marcado aquí, ¿de acuerdo? Eso normalmente indica que los proyectos se han financiado anteriormente y suele ser siempre en Kickstarter y luego siguen en Indiegogo recaudando. ¿A dónde voy con Terraplanter? Pues que esta gente, al margen de la campaña que no la voy a analizar y tampoco la poscampaña o cómo lo estén haciendo, fijaos que tienen su blog, explican su historia en su web y también tienen un canal de YouTube donde van creando contenido. Entonces, cada vez es más habitual y de aquí viene el ejemplo, las marcas que están realizando contenido visual, contenido audiovisual, a veces contenido en audio, también contenido en texto, etc. Esto lo estamos viendo un montón. En diferentes redes sociales se trabajan diferentes contenidos y se trabaja con diferente tipo de público en cada uno de estos contenidos. Bien, y acabamos con la última C que es la colaboración donde vemos que es muy importante la suma de comunidades. ¿De acuerdo? No vayáis solos ante el peligro en plan el llanero solitario o la llanera solitaria. Pues no, trabajad un poquito la colaboración, sumar comunidades con otra gente que sea afín a vosotros. Intentad reducir esfuerzos sumando esfuerzos con otra gente que también os acompañe en el camino porque tendréis más audiencia y optimizaréis los esfuerzos y los recursos. Aquí hace poquito y esto lo vimos, tenemos el ejemplo de TIC, un proyecto de un intermitente para cascos de bici que se engancha a los cascos de bici con el cual colaboramos con Kloska que Kloska son unos emprendedores de Valencia que seguramente les conoceréis que han creado un casco que se pliega sobre sí mismo y que ya hicieron una campaña en Kickstarter. Entonces, fijaros lo bueno de esto. Un proyecto que ha creado un producto similar al nuestro y que han hecho un Kickstarter podemos contactarles para colaborar en nuestra campaña que también se va a lanzar en Kickstarter. Ideal esta forma de colaborar para reducir frenos, para reducir riesgo y además tiene otra ventaja que es que la campaña que se ha hecho anteriormente de la otra marca ya tiene una comunidad de gente que es consumidora potencial de nuestro producto en este caso porque son afines uno y otro. Así que si podéis, por favor, intentad buscar esta colaboración. Y hasta aquí los ejemplos de las 4 Cs adaptados al 2021 con las tendencias lo que vamos a ver en 2021 con respecto a estas 4 Cs. ¿Qué os ha parecido este vídeo? ¿Tenéis dudas? Por favor, me las dejáis aquí abajo. Todo lo podemos comentar, todos los ejemplos que queráis los podemos comentar y también os puedo traer más ejemplos. Así que muy importante, si os gusta este tipo de vídeos, un fuertísimo like y también espero vuestros comentarios y sobre todo que todas estas claves las apliquéis a vuestros propios proyectos. Bien, crowdfunders, ¿qué os ha parecido este fantástico vídeo? Si os ha gustado ya lo sabéis, fuerte like y además, muy importante, suscribiros al canal de YouTube y también darle a la campanita para que se os notifique de cada nuevo vídeo. Hacemos un montón a la semana y cualquier duda que tengáis, ya lo sabéis, lo podemos comentar aquí abajo o si no, a través de Banaco.com, vuestra web de referencia en materia de crowdfunding con tutoriales, un montón de contenido exclusivo para suscriptores y suscriptoras primero en la web y por supuesto, todo el contenido de mis consultorías de crowdfunding. Gracias por estar ahí al otro lado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Venga, va! ¡Suscríbete! 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 Banaco.com ¡Suscríbete! Mejor no canto más, pero sí, ¡venga, va! ¡Suscríbete! Que así iremos comentando y crearás muchos proyectos con unas claves fantásticas para lanzarlos. ¡Venga! ¡Nos vemos en el próximo vídeo!